Yo soy mexicano así que pásame el tequila Somos de la raza que nomás nunca se aguita Mexicano, abuelo Somos mexicano y la pasamos elaborando Todo el pinche día en el solazo trabajando Nunca nos aguitamos, pásame otro trago Y si la cagamos nosotros la limpiamos Dime quién tú eres para criticarnos El hombre más cabrona, el chile mexicano Si se atora la carreta nosotros apoyamos Si lo logramos lo festejamos Pásame el tequila, pasa la cerveza El mezcal que se te suba la cabeza No hay pedo, tú toma lo que no te estresa Nomás no lo hagas con maleza Viva México cabrones En este país sí que somos cabrones Pa' mí somos los mejores La mejor cultura el chingón de chingones Ser un muro y lo brincamos Si no es por arriba lo traspasamos Un túnel estilo del chapo El pedo es brincar ese charco A huevo, afirma Porque somos chingones Aquí somos chingones Yo soy mexicano así que pásame el tequila Somos de la raza que no más nunca se aguitan Somos mexicanos Somos mexicanos Tú somos mexicanos Yeah Arturo baby El águila con la terpiente El águila con la terpiente El águila con la terpiente Somos mexicanos Por arriba lo traspasamos Yo soy mexicanos Y yo soy mexicanos Y yo soy mexicanos Y yo soy mexicanos